El exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna, quien somete y controla al poseído. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, brujos, entre otros entes. El objeto de la posesión puede ser una persona o animal, objetos e incluso lugares como pueblos o casas. La posesión puede ser total. El ente toma control de las funciones del poseído. Puede moverse, hablar a través de la víctima. Y para darnos una idea de cómo son los exorcismos en la vida real, hablaremos acerca de 10 que son los más famosos. Número 1. Washington, Annelies Michaels. El caso de Annelies es uno de los casos más controvertidos y famosos. Tanto es esto que su trágica historia fue llevada al cine en el filme El exorcismo de Emily Rose. La historia real cuenta cómo Annelies de 16 años y con antecedentes de epilepsia y problemas mentales, tuvo que ser ingresada en un centro psiquiátrico. En algún momento dado en 1973, la joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, escuchar voces, despreciando los artefactos religiosos, incluso bebiendo su propia orina. Los padres de Annelies sabían que su hija estaba poseída, pero la iglesia no permitió tales actos. Aún así, en secreto, dos sacerdotes locales le realizaron durante varios meses diversos exorcismos sobre su cuerpo. Su tratamiento de epilepsia y trastorno mental dejó de ser tratado por sus progenitores. Annelies terminó falleciendo en 1974, con 23 años, víctima del agotamiento. Número 2. Clara Germán Azele. El caso de Clara Germán Azele ocurre en 1906, cuando esta estadounidense cristiana de 16 años se encontraba en la misión de San Miguel, en Sudáfrica. Se cuenta que Clara, en algún tipo de ritual oscuro y sin motivo aparente, hizo un pacto con Satanás. A partir de ahí, la muchacha era capaz de hablar y entender lenguas que para ella eran desconocidas. Rechazaba los objetos religiosos y además tenía conocimiento de los pensamientos e historias de la gente que se encontraba a su alrededor. Los sacerdotes del lugar se encargaron de realizar un severo exorcismo sobre el cuerpo de Clara, que intentó estrangular a uno de ellos con su propia estola. Más de 160 personas llegaron a ver cómo el cuerpo de esta cristiana levitaba sobre el suelo. Dos días después del comienzo del exorcismo, los espíritus fueron expulsados del cuerpo de Clara. Número 3. Ronald Doe y Robin Mahanen. En este caso de posesión demoníaca es aquel en el que se basa el filme El Exorcista. Ronald Doe o Robin Mahanen es un seudónimo que le atribuyó la iglesia católica a este muchacho para mantener su anonimato. La historia se desarrolla a finales de 1940, cuando el pequeño Robin intenta contactar con su tía fallecida a través de la ouija. Tras el intento, los demonios poseyeron el cuerpo del niño. Se decía que escuchaba voces que el resto no podían determinar y que los objetos tanto religiosos como normales levitaban a su alrededor. El pánico surgió cuando aparecían mensajes en la propia carne del niño, escritas por unas garras invisibles dejándole unas profundas heridas. El exorcismo se produjo bajo la aprobación de la iglesia y el sacerdote tuvo que aplicar unas 30 sesiones que terminaron de una forma agónica pero satisfactoria. Número 4. David Berkowins David Berkowins, también conocido como el hijo de Sam o el 44 asesino, fue un asesino en serie característico por dejar notas provocativas en el escenario del crimen. Durante su oleada de crímenes llegó a matar a seis personas y a herir a otras siete. Ese verano de 1976 se le conoció como el verano de Sam, cuando Berkowins fue identificado y enjuiciado. Confesó los crímenes alegando que fue por culpa de un demonio que lo había poseído. Fue condenado a seis cadenas perpetuas, aunque su condena fue modificada en 1990, al haber pruebas que enlazaban a Sam con una secta satánica. Número 5. Arne Cheyenne Johnson El caso de Arne Cheyenne Johnson es conocido por ser el primer juicio por demonio asesino. La defensa intentó demostrar que el acusado era culpable de los crímenes cometidos, pues estaba poseído. Arne cenó a su casero en 1981. Los abogados intentaron determinar que este acto se debía a la infancia traumática del asesino. Además, se consultó con los famosos parapsicólogos Ed y Loren Warren, que determinaban la posesión demoníaca como verás en este caso. El juez dictaminó que la posesión no era una defensa contra el asesinato y condenó a Arne Cheyenne Johnson a 20 años de cárcel, de los cuales solo cumplió seis. Número 6. Michael Taylor El caso de Michael Taylor transcurre en Osset, Gran Bretaña. En 1971, el matrimonio acude a una apacible reunión de amigos. Cuando la esposa, Christine, acusa a su marido de tener una aventura, Michael comenzó a soltar improperios y obscenidades, que rápidamente fueron seguidas de actos violentos y erráticos, terminando con la salida del marido de la casa, haciendo pensar a sus vecinos que estaba poseído. Este comportamiento continuó durante meses, hasta que el propio Michael decidió contactar con el clero para que le quitasen el mal del cuerpo. El exorcismo duró un día, pero los sacerdotes alegaron que el demonio del asesinato aún estaba en su cuerpo. Taylor llegó a su casa y asesinó brutalmente a su esposa y a su perro. En el juicio fue absuelto por demencia. Número 7. Julia. Este caso es bastante desconocido, pero ocurre en el 2008, de la mano del Dr. Richard Gallinger. Este psiquiatra y profesor asociado a la Universidad Médica de Nueva York, documentó un caso de una paciente poseída por demonios, a la que llamó Julia. Podemos determinar este caso como único, pues normalmente los psiquiatras apoyan que los casos de posesión son fraudes o severos trastornos mentales. Gallinger llegó a recoger sesiones en las que Julia levitaba sobre la mesa, hablaba lenguas desconocidas y tenía el don de la clarividencia. Años después aún no se sabe qué ocurrió con Julia. George Lukins. Este caso ocurre en 1968, siendo uno de los más antiguos, así como de los mejor documentados. Lukins solía hablar en lenguas desconocidas, tenía una sensibilidad a lugares santos, pruebas suficientes para que sus vecinos preocupados se pusieran en contacto con la iglesia. George fue enviado a un hospital, pero su estancia de más de 20 meses no lo ayudó, pues todo el hospital temía sus violentos ataques y actos demoníacos. Por eso la iglesia decidió llevarse a George a un lugar apartado, un templo secreto, en el que se cuenta que sus demonios fueron expulsados. Aún así nunca más se tuvo noticias del caso ni del paradero de George. Número 9. Anna Eglund. Esta devota católica comenzó a mostrar signos de posesión demoníaca a los 14 años. Anna comenzó a hacerse sensible a los objetos religiosos, practicaba obscenidades sexuales y hablaba en lenguas completamente desconocidas para ella. En 1912 los cerdotes expulsaron rápidamente a los demonios del cuerpo de Anna. Según pasó el tiempo, los demonios volvieron a invadir al cuerpo de la joven, llegando a tener una ingente cantidad de seres corriendo por sus venas. Los cerdotes decidieron llevarla a un lejano convento en el cual se le volvieron a practicar varios exorcismos que casi dejan sin vida a la pobre Eglund. Finalmente se consiguió expulsar todo ser maligno de su interior. Tiempo después se descubrió que los causantes del mal de Anna eran su padre y su tía, practicantes de brujería. Número 10 y final. Marta. El caso de Marta fue uno de los más famosos en posesión demoníaca en España. El proceso duró desde el 2002 hasta el 2008 y fue dirigido por el padre Antonio Fortea, una autoridad mundial en lo que en demonergía se refiere y una gran personalidad en España. El caso giraba en torno a Marta, una joven que habría pertenecido a una secta demoníaca y habría sufrido una serie de maldiciones por parte de un chico de la misma secta que canalizaba su ira en la chica. Tras años de lucha, Fortea consiguió liberar a Marta de su maldad. Para cerrar el tema dejaré una frase de Edmundo Burkén. Para que triunfe el mal solo es necesario que los buenos no hagan nada. Recuerden, este es el doceavo día de 31 días de terror. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, compartirlo con sus amigos. Recuerden activar la campanita para que cada vez que yo haga un video ustedes lo puedan ver. Nosotros somos Cobra Kai. First Strike, Strike Hard, No Mercy.